La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¡Gracias! 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 Enfrentando calleras que la fiesta comenzó Aquí está la tapatía, diciendo acusar la vida Porque aquel que no la gusta, no sabe lo que es vivirla Que acompañe de mariachi Va a llenarnos de alegría Y que uno mariachi, sí señor ¡Aclarece! ¡Felicidad! 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 ¡Hagan todos sus apuestas! ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡Suscríbete y activa la campanita!